Lo huele y dice no. Es como lleno los arbustos. Yo creo que es su venganza. Pues... Pues no me gusta la verdad. A ella tampoco le gustó los arbustos. Ah, pues que se aguante, que no se ponga donde haya arbustos. Es que ser primera de cajón que alguien esté en los arbustos. A ver, espérate, vamos a ponernos aquí juntos a las que nos pongo. Así, mirando para allá. Sí, sí, ahí, ahí. A ver, es que... Tú, tú, dime. Te has dado cuenta del caballo que tenemos detrás, ¿verdad? De los arbustos, ¿sí? Ah, detrás de los arbustos. ¿De qué arbustos? Justo detrás nuestro. Tonto, el último. Pero... Pero... Serás... Serás un normal. Jajaja. Es que circumstances nos afectará en este pants. Tonto. Tonto... Tonto... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo era eso que me dijiste con Klaus que muchas veces el problema es que hay mucha energía y simplemente hay que cansar? La carrera todavía no ha terminado. Cada uno distrae con lo que puede. ¡Ah, claro, el perro! No te agarres con el lazo. ¡No! ¡No pongas culo de llevo! ¡Me llevo en garra! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, la pobre! ¡Vii! ¿Qué? Estás bien. No. Estás muy mal. Bueno. Digamos que... el caballo... Estás muy mal el caballo también. Está ahí. Está ahí tumbado. Lo vamos a dejar por ahí. Digamos que cierto caballo, que no es blanco ni negro, lleva con un pañuelo en el cuello así rojo. Creo que... No sé. Creo que era rojo. Sí. Necesita un poco de... de... de esquilla. Sí, ¿no? Sí. Necesita un poco de cerreta y de los demás. Sí. Ay. Te ayuda a levantarte. Vaya gusto. Que tropezó también. Y duele contra el suelo. Ya, ya, ya. No hay. Ay. Ay. Que tú casi no lo cuenta la... la pobre. No, la verdad es que no. Esta piedra está muy cerca de hacer carambola con mi cabeza. Sí, sí. A ver. ¡Tiniebla! ¡Arriba! ¡Tiniebla! ¡Tiniebla acabo de enterrar el suelo! ¡Tiniebla! 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 ¡Venga, levanta! Que eres un alestruz. Ay. Está bien, creo. Voy a darle una zanahoria. Me prestas una. Ya le doy. ¿Dónde está? Está ahí. Yo sé que... Uy, 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 uy. ¿Qué? ¿Qué pasó? Nada, nada. Que iba a decir una barbaridad. Vale. Ya se lo has. Sí, 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 sí. Ay, pobre. Come algo. Perfecto. Carrera 1 terminada. Está armadillo. No, ya, ya, ya. Es que la yegua decidió frenar. No sé muy bien por qué. Creo que había una tensión general que quería romper. Pero... Casi se rompe el cuello. Recuerda... Recuerda, Rondana, que este pueblo está un poco... Ya... En cuanto frenen. Porque ahora, como me la ponga, creo que salgo por otra vez. He ganado. Vale. Pues es de noche, así que... Hacemos... Vamos a acampar. Montaje. Ah, sí. Hacemos tiempo en algún sitio. Y... ¿Quieres que compre alguna fogata? Eh... 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 Aquí hay tienda. Por eso te digo. Eh... Vale. No... No te preocupes. Para algo están los guantes, de hecho. No... No te preocupes. Todo lleno de serpientes, ¿eh? No te preocupes. 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 Gracias por ver el video. 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 Sí, no te preocupes, no te preocupes. Vale, pues aquí mismo. Yo creo que aquí podría hacer la fogata. Ten cuidado, no te vayas a poner muy cerca. Vale. Vale. ¿Has visto algo interesante? ¿No te haces algo pasando? Vale. No te preocupes, no te preocupes. ¿Tú te preocupes? ¿Tú te preocupes? ¿Tú te preocupes? ¿Tú te preocupes? ¿Sabes lo que me parece curioso? Que pasamos una semana que no conseguimos estar ni un rato solos, tres días que, exceptuando momentos concretos, tenemos bastante tiempo para conseguirlo. Yo no veo el problema, la verdad. No, no, si justamente lo agradezco. Porque esta última semana parecías una celebridad. ¿Quién iba a pensar que cuando llegué aquí a esta zona para mí estar totalmente prohibida? Porque ser peligroso ya realmente estará acampando aquí. Y esta zona se ha convertido en prácticamente el lugar más seguro que podemos visitar. Hasta que pase algo, entonces era como... ¡Ay! Sí, pero seamos sinceros. Esta zona es controlada por quien ya sabes. Y... Hablando claro. Creo que por ahora, quitando palabras vacías, dentro de todos los malos, entre comillas, es quien mejor nos ha tratado. De hecho, en algunos casos nos han tratado mejor inclusive que los agentes efectuando la marcha al fin y alguno más. Y tomas. Porque nos dieron cobijo, nos dieron para pasarlo bien, nos dieron permiso de venta, nos dieron prácticamente todos. De hecho, prácticamente me estoy haciendo de oro gracias al permiso que me dieron. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!